TIEMPOS OSCUROS TIEMPOS FELIZ QUE TENDREMOS CON LA PILAR DEL AMOR DICE UNO DICE UNO AH VERDAD QUE HABÍAN DICHO DE VERDAD VERDAD QUE IBA A PROBAR COSAS NUEVAS AH EXACTO AH MIRA ES PASO UN TRUTE ESTÁ CHEVER ES QUE NOS ESTÁN PREPARANDO ES COMO QUE VOY A MOSTRARLE TODO LO BONITO DE ESTE ANIME Y YA DESPUÉS, BUENO, DESTRUCCIÓN QUE VA A HACER QUE SE PONGA UN VESTIDO YO CREO NO ENTENDI QUE LOQUITA, VALE BUENO PUEDE EXPERIMENTAR, A VER SI, SI QUE FUERTE SI, YO, MIRA YO TENGO MIEDO, LA VERDAD YO YA SE LOS HE DICHO A Ustedes YO SOY UNA COBARDE YA KIMETSU ME HA HECHO DESTRUIR EL CORAZÓN SI, A TODOS SI, A TODOS SI, A TODOS SI, ES UNA COSA QUE KIMETSU ES ESPECIALISTA EN ESO AHORA, SI PUEDEN PASAR COSAS SEGURAMENTE VAMOS A VER OSA SI SI, ESTOY COMO QUE A LA EXPECTATIVA DE ESTE CAPÍTULO SIENTO QUE PUEDE PASAR CUALQUIER COSA YO REALMENTE ESTOY COMO QUE TRANQUILA PORQUE EL CAPÍTULO PASADO TENÍA COMO MUCHAS EXPECTATIVAS DE QUE IBA A PASAR ALGO Y NO PASO NADA PUES NORMAL AH, EXACTO SI ESO TAMBIÉN ESTÁ BIEN SI EN EL PASADO ESO TAMBIÉN ESTÁ BIEN EN EL PASADO PENSABAMOS QUE VENGA LA DESTRUCCIÓN QUE IBA A HACER DESTRUCCIÓN PERO TAMBIÉN ESTÁ BIEN QUE QUE SEAN CAPÍTULOS TRANQUILOS ENTONCES AVECES UNO NO TERMINA DE DISFRUTARLO PORQUE UNO ESTÁ ESPERANDO QUE PASE ALGO Y NO NO DEBE SER ASI PUES YO VOY A DISFRUTAR TAMBIÉN LA CALMA SI, VAMOS A A DISFRUTAR A LA CHAMORISTA CON SUS PASQUEQUES AH, ALECHANDO MEJOR DE PROBAR TAMBIÉN NO PARECE EXACTAMENTE AH, DIOS, QUE ES ESTO? AH, PERO A TODOS AH, ES COMO ALGO DE GIGNASIA AH, ES QUE ES A TODOS AJÁ ESO ES COMO EL ENTRENAMIENTO DE ELLA ME IMAGINO SI ME ENCANTA MIRA, ESO ES TOTALMENTE CIERTO MIRA, ESO ES TOTALMENTE CIERTO OBVIAMENTE AH, DIOS MIO PERO PUEDE TENER OBVIAMENTE MUCHA PACIENCIA EN EL MOMENTO DE ENTRENAR Y ESTÁ COMO PENDIENTE DE SU GENTE SI ESTO LA DISFRUTARÍA DEMASIADO ZENITSU SI LA VERDAD SI, SI AH, VALE MUCHES SI YA VALE Un buen tosticidad por aquí Amiga Ay, Dios Ay, no puedo Oh, Dios Mira, ya Ya le tiene rabia Son totalmente polvo opuesto Este chamo de la serpiente Y Cambry Sí Ahí siempre se me viene Mitsuri Mitsuri, mejor Ese, sí, sí Sí, yo le digo Mitsuri Sí, mucho más fácil Primera postura Siempre Serpiente tóxica me gusta Es Pilar de la celo me gusta Va muy con él Sí, pensábamos que Tokito Era rudo en su entrenamiento Es otra cosa Pero este es el entrenamiento de fortalecer la mente Pero esto es muy bueno como Para, o sea, si por ejemplo está en la misma situación y un demonio es el que tiene a su alrededor humano De que no tenga miedo de pegarlos y confíe en él Pues Sí, es como Es más para entregar la mente y así Y la precisión Tiene que ser muy preciso con sus movimientos Bueno, Estela, bienvenida ¿Cómo estás? Bienvenida Que es muy agiligoso Amo ese sombra Sí Hola David, bienvenido Me pregunto ¿Cuánto tiempo estará aquí en este entrenamiento? Sí Por acá estamos chévere Todo bien Todo bien Todo chévere ¿Cómo están, muchachos? Ay, Dios ¿Qué es esa? Ay, Dios Imagínate Imagínate todo lo que entrenaron para poder llegar a eso Ahí estamos Amo 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 Ay, Dios Epa, pero este ha sido el entrenamiento más difícil O sea, en el que hemos visto a Tanjiro como dudar más Sí, sí Sí, a veces no es tanto como que la fuerza que tengas Sino como que muchas cosas, ¿no? O sea, hay que entrenarte O sea, todo Se animaron todos El próximo reto Eso les va a doler Bueno, están juntos, pues Un saludo Un saludo de la pata Todo el mundo Ajá Segunda Ahora, eso fue el primer día apenas Lo he desarrollado Out Out Miércoles Pero es que ese tipo de que tienes un látigo, no más pa' Uh-huh 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 Pero yo tengo fe Ella apenas fue Sí Agua, pero el tremendo chichón que tiene ahí Demasiado grande ¿Qué? Ajá, se prendió Claro ¿Cómo estar ya en el campo de batalla? Mierda, linzo Epa, epa La animación Ojo Mira, pero el intro Ajá Sí Sí, sí Yo por lo menos A algo Pues A Ya Pensé que iba a ser Maldita Hasta Nunca hubo un Un acercamiento Y él no lo sabe No sabe No sabe un poquito Concha, es que todas esas calles se parecen pues Sí Pero ¿Qué coño le pasas a ese nieto? Ajá ¿Qué le pasó? Tan bello Teníamos todos los capítulos que no lo veíamos Ajá Sí Se murió Este Yo pensaba que iba a ser lo de mi churí iba a ser más largo Pero claro, ellos tienen que agilizar el tiempo también con los pilares Y que sea como que un ratico para cada pila Exactamente Yo tampoco lo respeto Yo tampoco quería decir eso La sinceridad Ay, con la cara que se lo dijo Sí, sí O sea, aquí le costó decir eso Ay, Dios Claro, esto aquí sí es a puño limpio Sí Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios No, guaracoñas Chadi, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, Dios Pobrecito Bienvenida, Chadi, ¿cómo estás? Ouch Gosh, bienvenido Bienvenido Ay, Dios Chisme Chisme ¿Ves a dar la verdad que es esto aquí? ¿Qué? Miras eso ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la otra cosa que queremos? La tramura No, pero el contexto es súper distinto Y yo No 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 ¡Ay, Dios! ¿Será el quinto fiel? Hasta terminé comiendo demonios, así se llama el capítulo, creo. ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Se ve la venera! ¡Ay, chavo! Ah, no, que no te importaba, pues. No, que no éramos hermanos. ¡Qué! ¡Ay, chavo! ¡No lo vio! ¡Ay, chavo! ¡De vaina! ¡De chiquipa! ¡Ay, chavo! ¡Ay, chavo! ¡Me lo voy a matar de verdad! ¡Chao! ¡No lo hace! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, Dios! ¡Chao! ¡No, no! ¡La cosa seria! No es... no es entrenamiento, Zenitsu. Es la vida real. ¡Ay, aprendió! ¡Ay, Dios! ¿Sabes que este tipo es cuando se molesta? O sea, es el propio demonio, pues. El viejo anda desatado. Oche, bienvenido. Bienvenido. ¡No! ¿Les va a quitar el ojo? ¿Les va a dejar ciego? ¡Eso! ¡Grítalo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué! ¡Factos! ¡Eso! ¡Mira! ¡Se prendió! ¿Cómo que no me vas a permitir? Ahora va a ser entre ellos la cosa. ¡Ay, Dios! ¡Y qué! ¡Eso! ¡Dale! ¡Va a hacer molestar a Tanjiro! Y Tanjiro le va a entrar el demonio también. Le va a entrar a Chucky. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Le vas a pegar Zenitsu! ¡Ay, chau! ¡Eso! Mira, este Tanjiro cada vez es más rápido. Sí, sí. Pero creo que le ayudó también el entrenamiento con el otro. Pero si le ayudó. ¡Qué raro! ¡Chau! La pelea está... Está chévere. ¡Ah! No, por favor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chau! ¡Mira! ¡Pero se apoyaron! ¡Sí! ¡Sí, duró! Duró bastante. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, es que se iban a matar, pues! ¡Sí! No, pero eso no es algo que le corresponda a Tanjiro, pues. Pero sí, es... O sea... Está Loki. Sí, está Loki. ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene este! ¡Me interesa también! ¡Viene lo que creo que sería el último! ¡Ajá! Sí, iba a decir, es el... Me imagino que sería el último, no sé. ¡Exacto! ¿Qué es esta? Está en una cascada y tal. Haciendo un zen. ¡Ay, Dios! ¡Ah, mira! Pero es que aquí está... ¡Ay, no sé qué! ¡Ah, no! Pero esto ya está... ¡Ja, ja, ja! Está en un modo de iluminación. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pasa! Con la mente en blanco. ¡Qué heavy! ¡Nanguala! ¡Ay, Dios! ¡Qué! ¡Este pasó muy rápido! ¡Híjole! Sí, ¿será que tiene post? ¡No! Creo que no. Creo que no tiene post. ¡Vuelvo! ¡Chamun! De un parcer. ¿No tiene post? ¡No! ¿Tiene pinta de que no? No tiene pinta. ¡Exacto! ¡Ay, Chamun! La verdad, mira, me gustó. Es muy fuerte el... Como el resentimiento que tiene el pilar este con su hermano. O sea, que no lo termina como de... O sea, no sé. Habría que ver más qué piensa él, pues. Sí, sí. Está complicado eso. Y está como muy cegado, pues, también. Sí. Él es así en general. Pues creo que es como muy impulsivo. No piensa bien las cosas. O eso es lo que hemos visto. Pues tampoco lo conocemos lo suficiente, quizás. Sí, es que han hablado poco. Pero... ¡Qué fuerte! Sí, han hablado poco de ellos. Ahorita es que están profundizando más como que en sus personalidades y sus historias, pero hay que ver más, pues. Exacto. Y qué fuerte que... O sea, Tanjiro... Tanjiro demostrando una vez más que la familia no solo sanguínea, muchachos. A veces los que menos esperamos son los que más nos van a defender. Sí. Sí, sí, total. No tanto la familia. Sí, sí, total. Él tiene muy en cuenta eso. Bueno, él siempre ha tenido un corazón muy, muy bueno. Sí, sí, sí. Pero qué fuerte. Ahora este entrenamiento va a estar potente. Me gustó que pese a no haber demonios y matazón con demonios, o sea, hubo una tramoya. O sea, estuvo potente el capítulo. Sí, sí. Ah, es el petit. El petit, sí. Sección de chismes. Chismes de la verdad, Taijo. Eso me preguntaba también, lo de la serpiente de él. O sea, si era su mascota, siempre era la misma. Me imagino que sí, no, pero... Al parecer como que sí, tiene su historia de la variedad. Pensé que era algo como real del momento pasado. Ajá, está muy cuchy. No, mira. Pero la defa estuvo bueno. Sí, como tú estabas diciendo, era como que, o sea, nos fueron mostrando más cosas de diferentes pilares. Y que a lo mejor, o sea, esperábamos que en algún momento iba a aparecer una luna, pero también es interesante que más te entran moya entre ellos mismos. Cosa que en algún momento como que no esperábamos, porque obviamente uno está como que psicoseado con las lunas, pues. Pero es importante que nos mueren estas cosas también. Sí, sí, sí. Este estuvo más movido, o sea, en cuanto a circunstancias que pasaron, que la de... que el anterior capítulo, aunque en este capítulo no apareció nada de ningún demonio. En el anterior sí. En el anterior sí. Entonces, bueno, sí me imagino que el siguiente capítulo va a ser, bueno, todo lo del entrenamiento con este pilar, que creo que de todos es el que menos han mostrado, o sea, como menos diálogos así en cuanto a saber cómo es él y toda la cosa. Entonces, bueno, estaría... estará chévere, me imagino, porque vamos a conocer a este pilar más a fondo. Este es el pilar que está siempre con Genia, ¿no? Con Genia, Genia. Con Genia, ajá. Sí, sí, creo que sí. Como el que lo adoptó. Ajá, exacto. Pero aún así, Genia se quedó enterrando con el hermano, pues. Sí, sí, exacto. O sea, ahí están como que distribuidas con todo eso. Pero bueno, esto está bueno. Pero bueno, tropa. Hasta aquí vamos a dejar esta reacción. Ayáfricos, vamos a estar esperando en los comentarios para que nos digan su opinión. Recuerden que en la caja de información están los links a nuestras redes sociales. Y también recuerden suscribirse, ya que estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores en YouTube, así que su suscripción nos ayudaría muchísimo. Y recuerden de dejar un like y nos vemos en la siguiente reacción. Bye.